Cuando te conocí, llegó la inspiración, música del amor, ¿qué canto para ti? Música Pienso que pienso en tus ojos, como los antojos de un sueño feliz, siento el vibrar de tus labios, para darme el beso que yo te pedí. Quiero poder abrazarte, para no dejarte que vivas sin mí. Y en mi pensamiento, detener el tiempo, para no morir. Y detener el tiempo, en mi pensamiento, para no morir. Música Pienso que pienso en tus ojos, como los antojos de un sueño feliz, Siento el vibrar de tus labios, para darme el beso que yo te pedí. Quiero poder abrazarte, para no dejarte que vivas sin mí. Y en mi pensamiento, detener el tiempo, para no morir. Y detener el tiempo, en mi pensamiento, para no morir. Pienso que pienso en tus ojos, para no morir. Pienso que pienso en tus ojos, como los antojos de un sueño feliz, Pienso que pienso en tus ojos, como los antojos de un sueño feliz. Gracias.